Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para un empleado asignado a un solo punto de venta, la modificación de sus obligaciones laborales, obligándola a desplazarse varias veces al día para ir de un punto de venta a otro, ¿representa un desmejoramiento de las condiciones laborales? ¿Es legal que el empleador solo cuente como hora de trabajo las presenciales en el punto de venta y no el tiempo de desplazamiento? Bueno, para responder esta pregunta hay que hablar de dos cosas. Primera cosa, el use variante. ¿Por qué use variante? Porque nos están preguntando que si el cambiarle, digamos, cambiarlo de sitio de trabajo dentro de la ciudad puede constituir un desmejoramiento a sus condiciones. Y la otra pregunta está relacionada más con la subordinación y con la jornada laboral porque nos está preguntando si se debe o no incluir los desplazamientos dentro de la jornada laboral. Entonces, frente al use variante, ¿qué es el use variante? El use variante es la facultad que tiene el empleador para modificar condiciones del trabajo de forma unilateral. Es decir, el empleador puede cambiar y puede modificar muchas cosas del contrato sin consultarle o preguntarle al trabajador. ¿Por qué? Pues porque el empleador es quien finalmente determina el tiempo, el modo y el lugar en el que se va a prestar el servicio, según lo que el empleador necesite. ¿Listo? Esta facultad de variar las condiciones se puede realizar siempre que no afecte las condiciones esenciales del contrato, como por ejemplo el valor del salario, como por ejemplo la ciudad en donde se va a prestar el servicio, como por ejemplo el tipo de contrato, la duración del contrato. Ese tipo de cosas sí no se pueden cambiar de forma unilateral, sino que el empleador debe tener, digamos, un acuerdo con el trabajador para hacerlo. ¿Listo? Para lo demás, él podrá hacerlo, eso está dentro de su facultad subordinante y es exclusivo de los contratos de trabajo. ¿Sí? Ahora, no es que el trabajador, el empleador vaya a utilizarlo como él quiera. ¿Sí? Este use variante tiene que utilizarlo siempre obedeciendo razones válidas y objetivas. Es decir, si él necesita cambiar a un trabajador, por ejemplo, cambiarle, digamos, el horario, ¿sí? Se lo voy a cambiar, pero tiene que ser por una razón, digamos, de peso, que sea justificable y no que sea por un capricho del empleador. Es lo que nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Entonces, frente a nuestra primera parte de la pregunta de si se le podría cambiar, digamos, los puntos de venta, que él deba, deba, en donde deba trabajar. Digamos que, como hablamos, es que va a seguir trabajando en la misma ciudad. ¿Sí? Pues, de algún, no significaría, así por encima, no les podría asegurar, pero si lo miramos por encima, no significaría, digamos, un desmejoramiento en las condiciones. Finalmente, él está haciendo lo mismo, es solo que le cambiaron un punto diferente, un cliente distinto. ¿Listo? Ya habría que revisar de fondo si realmente, si hay un desmejoramiento. Pero eso sí, toca mirarlo cada caso puntual. No les puedo hablar en la generalidad. ¿Listo? Eso sí, algo muy importante. Si yo, si mi empleador requiere que yo me mueva en la ciudad, bien sea en mi transporte personal o en un transporte público, el empleador tiene que darme los elementos para hacerlo. Recuerden que los empleadores tienen la obligación de entregarnos todos los medios necesarios para nosotros poder desarrollar la labor. ¿Listo? Eso sí es claro, tiene que estar muy claro allí. Bueno, y la otra parte de la pregunta que nos dice que si el desplazamiento entre un lugar y otro hace parte de la jornada, la respuesta es que sí. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el tiempo que se acuerda entre las partes, que puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria, el tiempo en el que el trabajador va a desarrollar su labor. Bien sea porque él va a realizar la labor que se le contrató, algo directo con la labor, algo indirecto con la labor, pero que es necesario para realizar la labor. O va a ir a cumplir una orden o va a ir a cumplir una instrucción que su empleador le ha dado. Siempre que el trabajador esté elaborando bajo la subordinación, la orden del empleador, eso hace parte del contrato de trabajo. Entonces, aquí nos hablan de que si el hecho de que, por ejemplo, un empleador le diga al trabajador que él tiene que estarse moviendo por toda la ciudad a recorrer puntos de venta, pues es que eso lo tiene que hacer, lo está haciendo porque el empleador le dijo que lo hiciera y tiene que hacerlo para poder cumplir con su función. Entonces, en ese caso, tiene que ir dentro de la jornada laboral, tiene que estar dentro de la jornada laboral. Y si de pronto, debido a esos desplazamientos, la jornada ordinaria laboral, digamos, nos extendemos, nos excedemos de esa jornada ordinaria laboral, pues entonces allí habría que pagarle horas extras. Pero ese desplazamiento tiene que ser asumido por el empleador.